El municipio de La Grandeza, en la región Sierra Mariscal del Estado de Chiapas, es una zona cuya vegetación predominante son el pino y el encino. En su fauna se destacan especies como conejo, ardilla, placuache, armadillo, paloma, torcaza, tórtola, culebra, venado y zorrillo. En este escenario es donde se ubica el barrio Banderas. En su organización político-administrativa, el barrio es la unidad más importante. Alrededor de él se organizan las familias nucleares y extensas de cada uno de los ejidos y poblados. La familia es la unidad básica de su organización social, ya que es ahí donde se establecen las alianzas matrimoniales, la relación con la tierra mediante las actividades agrícolas, así como significados simbólicos del entorno natural relacionados con la reproducción social. El trabajo agrícola es su actividad económica más importante, donde las mujeres participan en el abonado de la siembra, en la tapizca y en el desgrane de mazorcas, mientras que en la cafeticultura colaboran en el trasplante de los cafetos y la tapizca. En la tradición MAM, el hombre fue creado tres veces. Primero, los formadores engendraron a hombres antropófagos de sus propios hijos. La segunda creación fue la de los hombres sabios, como el dueño del sueño y el dueño de las enfermedades. La tercera generación fue resultado del hecho de que los dioses salvaron a una pareja, hombre y mujer, del diluvio que los propios formadores provocaron para lavar la tierra, quienes fueron los abuelos fundadores. Durante estos sucesos, fueron creadas las hondonadas, las barrancas, los cerros, ríos y lagunas, entre otros sitios de la actualidad, algunos de los cuales son lugares sagrados, en donde el hombre establece contacto con la naturaleza y el hombre. De entre los rasgos que representan el mestizaje entre dos pueblos, el idioma es esencial. Escuchemos ahora la versión en español de El rico y el pobre En la voz de Augusto Lorenzo Salas Morales Por costumbre, la gente MAM de la región Sierra Mariscal del Estado de Chiapas, siembran el maíz en los meses de febrero y marzo. Una ocasión, un hombre rico pagó a su gente para la siembra del maíz. Una mañana después del desayuno, se repartieron los tecomates, los asadones y las semillas, entre el rico y los pobres. Luego se fueron al campo, llegando se acomodaron cada uno con su surco y empezaron uno detrás del otro a sembrar. Entre las 10 y 11 de la mañana, de repente se asomó un cuervo en una cañada y se dieron cuenta porque venía gritando. Al verlo volar con sus alas en el espacio, observaron que en el pico portaba algo blanco. Todos lo miraron. Por fin llegó a pararse en una ladera, que por cierto era un barbecho. Quienes lo veían, se dieron cuenta que el cuervo se paró y soltó lo blanco que llevaba en el pico, por ahí cerca. Empezó a escarbar. Se alcanzaba a mirar que hizo un agujero. Colocó lo que llevaba y lo enterró. De pronto levantó el vuelo por el mismo rumbo donde se había asomado. Hizo lo mismo al alzar el vuelo. De pronto, uno de los trabajadores le pidió permiso al rico. Patrón, dame permiso. Voy a ver qué fue lo que enterró el cuervo. Vete, respondió el rico. El pobre se quitó el tecomate y se fue. Los demás siguieron sembrando mientras el pobre avanzaba en su camino. Que al llegar por donde se había parado el cuervo, empezó a tratar de localizar lo que enterró. Mientras sus compañeros le gritaban. Más abajo. A un lado. Al otro lado. Un poquito más arriba. Ahí, ahí. Cabal encontró lo que enterró el cuervo. Y era un huevo pinto. Lo trajo y al llegar con sus compañeros se los enseñó. El pobre sacó un pañuelo rojo en donde lo envolvió y lo puso en la sombra. Ya después del trabajo, cada quien se fue a su casa. Llegando, el pobre le platicó a su esposa lo ocurrido. Y ella, por suerte, tenía una gallina cueca. Preparó el nido y depositó el huevo bajo la gallina. Pasaron los días y al mes reventó el huevo. Y fue un ojolotito. Pasó el tiempo y creció. De alguna manera, se enteró el rico. Y por curiosidad lo llegó a ver. Cuando llegó, se enamoró de aquel huevo. El pobre fue un ojolote. Era bien grande y gracioso. El rico le dijo al pobre. Dame tu ojolote y yo te voy a dar un puerquito. Ya está capado. Es que ya viene nochebuena en diciembre. Me lo quiero comer. ¿Qué dices? Le preguntó. Está bueno. Contestó el pobre. Y realizaron el cambio. El pobre fue a recoger el puerquito. Después armó un piquero. Empezaron a dar comida y desperdicios. Al poco tiempo, engordó el puerco y se puso hermoso. Tanto que nuevamente el rico se enteró y lo fue a ver. Y se enamoró de aquel bonito animal. Por lo que le propuso al pobre. Mira vos. Dame tu puerco y yo te doy una becerrita. Que ya está grandecita. Te va a ir bien. Dijo el rico. ¿Qué dice tu corazón? Le preguntó al pobre. Pues me parece bien. Contestó y remataron el trato. Al otro día, el pobre fue por la becerrita. La cuidó muy bien. Por un buen tiempo. Se desarrolló. Y al escuchar la mujer. Se dio cuenta el pobre que ya quería parearse. Por eso la pusieron con un toro. Y quedó preñada. A los nueve meses. Nació la primera becerra. Y al poco tiempo. Otra igual. Y así fueron aumentando. Hasta llegar a tener otros cabezas de res. Como no podía atenderlos. Lo que hizo el pobre. Fue arrendar un potrero. En tierra caliente. Para repastar. Así fue abundando su ganado. Y a través de los años. El hombre pobre se convirtió en un ganadero muy rico. Todo por la comparecencia y acción del cuervo. Luego por la inteligencia y el esmero del pobre y su esposa. No. No. Na. Lo que da.